Burro de vivir mi vida así Si quiero encacar fingiré sonreír Todos son felices pero no es así Son como robots fingiendo ser hermanos Cuando tienen miedo de escapar de aquí En la tierra ya no habita la humanidad Dios exterminó su guerra y también su crueldad Los robots que habían creado para poder ayudar Ahora habitan la tierra cubierta de restos Que pertenecían a aquella sociedad Yo quiero una vida donde yo pueda elegir En un cohete al espacio yo me quisiera ir Y que la gente no me diga que tengo que decir Yo quiero tener una vida que yo quiera vivir Parecen humanos pero no lo son Comparten costumbre y también su pasión Ocultos en su base por su protección Pero a ella le parece más una prisión O si es una chica, una simple estudiante Que odiaba su mundo porque es agobiante Siempre que ha querido que explorara el mundo Pero es una idea un poco inquietante Es peligroso salir en riesgosos Viven enemigos que son poderosos Los mundos del trono es adicos y locos Son como nosotros pero más filosos Fueron enviados por la humanidad Haga que todos los drones van a exterminar Pero Cusi no piensa que siempre escapar Porque fabricó un arma que desea probar Su padre famoso es el gran portero Quien fabricó las puertas del basurero Logró engañarlo ya a sus compañeros Para abrirse paso por este sendero Pero si no sabía lo que iba a encontrar Cuando fue emboscada por un ser bestial Parecía que esto iba a terminar mal Pero simplemente ella va a disparar Quiero una vida donde yo pueda elegir En un cohete al espacio yo me quisiera ir Y que la gente no me diga que tengo que decir Yo quiero tener una vida que yo quiera vivir Me siento un extraterrestre No me puedo adaptar Debe existir otro planeta donde yo pueda estar Es imposible que mi vida aquí se vaya a acabar Cuando no he probado algo que se sienta real Pero no muerto se ha reconstruido Puede repararse usando su fluido Él cree que Usi no es su enemigo Por eso la trata como un amigo Se llama Kenneth Drone desde montaje Pero no es el único en este paraje Tiene compañeras que podrían matarte Son Jota y Beth, déjame explicarse Si Walker y Murder trabajarán juntos Pudieran salir fuera de este planeta Reparando su nave todos en conjunto Pero Jota es la jefa y una violenta Usi ha escapado que es solo un descuido Quienes recobra de nuevo el sentido Se escuchan los gritos de sus amigos Mientras pedazos quedan reducidos Una yucha de sus padres podían ganar Pero no confío en ella no va a disparar Su corazón se rompe con su decisión Abandonada y sola que es desolación En ese respeto la que en contra de Jota Por tener piedra que le ha sido infectado Y Usi no se habla aunque se sienta rota Porque si no van serán devastados Yo pienso matarlo, también devorarlo Todo me parece en un plato de flan Y decapitarlo, también mutilarlo Porque de triparlo me vuelvo su fan No me importa que me digan Porque yo sé quién soy Si yo sí puedo ser libre Bueno mejor me voy Salvaron las colonias y a sus residentes Matan dos Jota con un disparo Pero los problemas siguen presentes Cuando parecen cuerpos destrozados Dentro de los drones habita un parásito Que puede causar fuerte destrucción Si no lo eliminan acabará el pueblo Comiéndose a todos sin vacilación Que son los drones de desmontaje Parecen vampiros sedientos de sangre Usi le pide perdón a sus padres Es solo una niña que extraña a su madre La verdad es que un baile sonaría muy padre Pero si una loca no intenta matarte Solo es una chica con poco maniaca Que tiene poderes con los que ataca Para ella es fácil poder destrozarlos Llevarlos a casa y también devorarlos Incluso en la muerte vuelve a caer la vida Su poder extraño la mantiene viva No podrá con ella no puede ganar Por una razón no le podrá dejar Usi también tiene este raro poder Con el que todo el mundo puede tener La madre de Usi cuarta relación Con este poder y su aparición En esa cabaña podría encontrar La respuesta que no paraba de buscar Dentro de una pista si pudo encontrar A un bicho pequeño que le iba hablando Su pequeña mano que empieza a temblar Cuando dos drones se iban a cerrar Ella quiere asesinarlos y también devorarlos Algo dentro de su cuerpo no para de desearlo Ella es como una quimera que quiere asesinar Pero tal vez el cariño la podría parar En el pasado en la alta sociedad Que ellos fueron criados que entre la maldad JQB junto a N también Simpatizan con T es una niña de bien Sin contar así una drone defectuosa Que dentro alberga una forma monstruosa La fuente del poder y de aquella cosa Siempre fue sin esa drone misteriosa Si ni va a pensar lo que ella causó Masacró a los humanos que antes respetó Infecto el planeta que antes habitó Y este parásito en todo esparció La tierra afectada por lo que pasó Que la raza cumana casi se extinguió Aunque algunos de ellos han sobrevivido Y en muchos planetas están esparcidos Yo quiero una vida donde yo pueda elegir En un cohete al espacio yo me quisiera ir Y que la gente no me diga que tengo que decir Yo quiero tener una vida que yo quiera vivir En el presente toles perseguida Robado las llaves que UCI tenía De esa que has vuelto ya estaba con J Porque las mejores siempre tienen copias Acá no un complejo donde podría estar La respuesta que el dos no para de buscar Y este lugar no es fácil de entrar Hay algo escondido que quiera atacar Un ladrón desquiciada los ha secuestrado Los ha mutilado y también torturado Pero la loca no lo había pensado Porque el poder de UCI había aumentado Si no deben verlos serán devorados Los antiderantes dejarán helados Si queremos salvarnos debemos buscar El ascensor oculto que en este lugar Cada vez que UCI usa este poder Corre el peligro de enloquecer Y N no puede dejar de temer No quiere que Zim vuelva a aparecer El ascensor ya habían encontrado Pero con una trampa le habían dejado Parece que alguien se ha sacrificado Me se despide porque se ha quedado